La Fiscalía General de la Nación entregó un balance sobre operativos que realizaron durante el año 2021. Dijo que en el Departamento de Arauca se capturaron más de 70 personas. Durante el año 2021, la Fiscalía General de la Nación impactó las estructuras de las guerrillas del ELN y logró combatir los delitos sexuales en el Departamento de Arauca. Así lo dio a conocer el director seccional de Fiscalías. La seccional de Arauca, en el marco de la estrategia investigativa desarrollada bajo el direccionamiento estratégico del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para contrarrestar los flagelos que afectan al Departamento, presenta el balance de los resultados obtenidos en 2021, que contribuyeron a la seguridad territorial. En ese sentido, desde el municipio de Saravena le podemos contar a la ciudadanía que por delitos como rebelión, extorsión, violencia sexual, hurto, concrabando y tráfico de migrantes, se logró la captura de 70 personas, de las cuales 61 fueron cobijadas con medida de aseguramiento de detención preventiva. También formulamos 298 imputaciones y 361 escritos de acusación. El director seccional de Fiscalías en el Departamento de Arauca, John Frey, en Sinales, destacó la captura de alias El Burro de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN. Destacamos también el impacto contundente a la estructura del grupo armado ELN, con la captura de alias Criollo, quien al parecer era el cabecilla de la Comisión Rafael Villamizar del ELN, alias El Burro, capturado en esta población. Este hombre al parecer participó en los asesinatos de miembros de la Fuerza Pública y líderes sociales en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanari. Igualmente, logramos la judicialización de alias Azaín o MacGyver, supuesto responsable de varios ataques contra la Fuerza Pública y de promover el cobro de extorsiones a ganaderos, comerciantes y pobladores del oriente del país. El jefe de ente acusador también dio a conocer la captura de siete presuntos guerrilleros del ELN, que eran los encargados de extorsionar a los diferentes gremios. Asimismo, materializamos la captura de siete presuntos integrantes de la red de apoyo al terrorismo del ELN, que estaban dedicados a extorsionar a contratistas, comerciantes, transportadores y ciudadanos en general. También se logró la captura de ocho indígenas que presuntamente estaban involucrados en delitos de abuso sexual. De otro lado, en la seccional se priorizaron casos de violencia sexual, obteniendo la judicialización de ocho indígenas presuntamente involucrados en el abuso sexual contra mujeres y menores de edad, y la medida de aseguramiento de dos hombres que al paradecer agredieron a una mujer transgénero. La Fiscalía General de la Nación continuará presente en el Departamento de Arauca, desarrollando acciones contundentes contra la delincuencia para fortalecer la seguridad territorial de los araucanos. Los procesados fueron judicializados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro simple, agravado, tortura agravada, acceso carnal violento, agravado, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tendencia de armas de fuego, accesorios y partes o municiones.